En el año 79, no, 75, yo estuve atrapado en el caliejón entre los mansos a la entrada del ruedo y los toros que entraban desde teléfonos. Yo estaba dentro, pensaba al principio en tirarme en el suelo cerca de la pared, pero en aquel momento vi un gancho pequeño en la pared y podía entrar dos dedos en este gancho y podía levantarme con dos dedos, pero con tanto adrenalina, fácil, hasta coger los soportes de las filas más arriba. Y estuve colgando allí cuando se murió el hombre inmediatamente debajo de mis pies. O sea que tuviste morida. Sí, puedo recordar todo lo que ha pasado en el caliejón en aquel día, fijado en la mente. Había dos hombres debajo de mis pies y un toro que estaba empitonado alrededor de los cuerpos, el montón de cuerpos. Y él ha hecho una vuelta y ha puesto sus cuernos con otro toro y los dos han separado y cada toro ha elegido algún de los hombres debajo de mis pies. Y uno empecé a correr y el toro le ha cogido, pero el otro estaba con su espalda contra el cimento y el toro ha empujado lentamente, lentamente. Pero con su espalda contra el cimento, su pecho, su pecho ha colapsado. Sí, terrible, terrible. Había tanta sangre en el caliejón aquel mañana. He leído muchas veces historias de lo que ha pasado en el caliejón. A mí es totalmente distinto. Han escrito mucho que no ha ocurrido. Ah, sí? O sea que tú tienes una percepción mucho más real de lo que estaba saliendo. Sí, y está fijado en la mente, sí. Puedo describir aún hasta sus trajes interiores en el caliejón. Sí. Hasta el color. Sí, sí. Hombre, había tanta sangre. Increíble.